...es que equipos como ese, como tú dices, hay muchos, pues imagínate. Pensamos que a lo mejor son las futuras integrantes del equipo nacional ruso y quizá ninguna de ellas lo sea, porque vengan otras que los quiten también. ¿Qué ejercicio que estamos viendo, relacionados con, por ejemplo, con el de una húngara o americana de primera categoría? Ha dicho dos países que en el municipio de la Comunidad, en el municipio de Estados Unidos. ¿Son superiores estas, no? No, no, son superiores a lo mejor en el conjunto de hacer menos faltas a lo largo del ejercicio. Pero desde luego, en técnicas y en dificultades, no, no son superiores. ¿En final, no? Son incluso estas superiores estas. ¿Estas superiores? Sí, sí, esta niña, por ejemplo, está actuando ahora, esta niña, es como... Bueno, imagínate, en el municipio no se ha visto nada. En dificultad no ha visto nada. ¿Son chicas de diez años? Pues en el municipio no ha habido nadie que haga un ejercicio, en dificultad, ¿eh? Ese era el de Corvus. El de Corvus tanto llamaba la atención. Esa es la que se ha visto de la mente. Es que me llaman las primeras. Parece a mí que... Sí, sí, sí. Pórente. ¡Pórente! ¡Pórente! Sí, está apagado. ¡Pórente! No apagó, que... Me encede. Además parece muy fácil. Lo hace la importante socialidad, que parece que... Que espalda. Gracias.